La Playa Girón, que es un grupo de 1.500 exiliados cubanos, pues intentaron apoderarse nuevamente de la isla con el objetivo de mantener a Cuba en la hambruna, en el analfabetismo. No estuvieron de acuerdo con las ideas que traía Fidel, Che, Raúl y un grupo de jóvenes. Jóvenes que lucharon juntos igualmente, porque aquí hubieron dirigentes importantes, de grados importantes militares, que no estuvieron, si querían segmentar a Cuba, dividir a Cuba. Yo soy dueño de Camagüey, por ejemplo, Hugel Mato, un comandante, él quería que Camagüey fuera del nada más. Y así sucesivamente. Posteriormente, en 1962, comienzan las bandas contrarrevolucionarias. Bandas que estaban operando en Cuba, pero que eran subsidiadas por Estados Unidos. Es decir, el dinero, las armas y todo, se introducían en Cuba desde Estados Unidos. ¿Y dónde radicaban? Aquí, en el Escambray. Esta es la Sierra del Escambray, conocida Sierra del Escambray. Durante cinco años, seis años, estuvo las bandas contrarrevolucionarias asesinando campesinos, matando familias, y sobre todo, a todo aquel alfabetizador que cogían, lo asesinaban, lo mataban. Para no llevar la luz de la verdad. Es decir, para no educar al pueblo. Un analfabeto no lo domina cualquiera. Es decir, un analfabeto lo domina un perro. Pero aún preparado, no. Discute leyes, sabe de leyes, sabe de constitución, sabe. Y entonces eso era lo que no querían. Siete años después del triunfo de la revolución, quiere decir, hasta 1967, estuvieron esas bandas contrarrevolucionarias actuando en esta sierra. Campesinos, Pedro, la antigua, historias que se conocen en este territorio fueron, lamentablemente, por eso les decía, la campaña de alfabetización, esos tips de películas para que lo vean en la realidad cómo fue. Y esa es la historia de este territorio por el cual vamos a estar atravesando hasta llegar a la ciudad de Trinidad. Trinidad lleva, cumple ahora, 508 años. Fue fundada por Fray Bartolomés de las Casas. Era el pastor que andaba, el párroco que andaba con la pitágora en la segunda vuelta del viaje del conquistador. Y bueno, veremos la ciudad cómo fue fundada. Importante, las riquezas que vamos a ver hoy en Trinidad específicamente está dotada de los años 1600 y sobre todo sobre la base de la esclavitud. Porque los barcos esclavos llegaban a Casilda, que era el punto por donde entraban, y ahí, pues, se vendían los esclavos. Cada una de las personas que venían en estos barcos negreros tenían un precio. ¿Quiénes eran las más caras? Las mujeres y sobre todo las jóvenes. ¿Por qué? Porque las jóvenes podían producir, podían tener hijos y así. Los niños, los jóvenes, y se vendían sobre todo por los dientes. Cuando tenían un diente sano, así que ese va bien preparado. Y así sucedió la historia. Vamos a estar transitando, no solamente hoy, vamos a conocer hoy de la historia, pero mañana vamos a estar en el territorio donde mayor concentración de esclavos existieron. Es decir, ahí 21 asentados, asentados criollos tenían su finca, y donde tenían de 8 mil a 10 mil, 11 mil, 12 mil, según era la familia, mientras más esclavos, más ricos eran, producían más dinero. Entonces esa es la historia que nosotros vamos a estar conociendo en esta parte del programa que tenemos. Mañana vamos a estar visitando el Valle de los Ingenios, donde una de las más ricas de los hacendados y de 18 hijos que tenía, pues esta familia Ignaga, 18 hijos, tenía. Claro, no había televisión, no había... Y con la misma mujer, ¿o no? Eso tiene mérito, ¿no? Y entonces ahí, al no haber corriente, al no haber televisión, la cigüeña se ha posado todas las noches. Madre, la cigüeña no era deficiente, era efectiva.